Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les quiero mostrar mis primeras compras de libros de este 2024. Yo sé que muchos vieron el video de los propósitos lectores y sí, fracasé, fracasé totalmente porque uno de mis propósitos era comprar menos libros. Y aquí estoy con un montón de libros que compré en enero. No ha pasado ni un mes, no alcancé ni aguantarme un mes y fracasé. No importa, yo sé que generalmente no cumplo los propósitos. Bien, voy a... soy un fracaso en ese sentido. Voy a mostrarles que tengo... Mira, todos los paquetes están sellados, están totalmente sellados para que no me digan que no los abro en el momento. Este también, miren, selladísimo, muy sellado, ya. Este de acá también, completamente sellado, ya. Muchos se quejan de que... de que los abro antes y después los voy mostrando bien. Lo voy a hacer en el momento. Vamos a partir por... ¿por cuál parto? Por el más grande, ya. Ya que está aquí. Ya, listo. Vamos a sacar esto. Bien. Siempre compro libros en enero generalmente porque en diciembre como que suben los precios. Por navidad como que todos están haciendo regalos y los precios aumentan. Ya en enero cuando ya nadie está haciendo regalos, los precios de los libros bajan un poco y empiezan las promociones, empiezan los envíos a Luca, envíos a mil pesos, que a mí me convienen mucho porque como yo vivo en región, el envío siempre es costoso. Por lo tanto, cuando hay envío a Luca, a mí me sale más conveniente. Entonces, en esos momentos yo compro libros. Además, que estaban en oferta. Así que voy a empezar. A ver, ¿qué sale primero aquí? Ah, ya. Uy, no sabía que era tan grande. No sé si voy a poder pronunciar bien su nombre. Es John Cheever. Aquí dice... Es uno de los grandes escritores del siglo XX. Llegó a ser conocido como el Chekhov de los barrios residenciales por la maestría con la que retrató el espejismo del sueño americano en ese espacio mitológico formado por urbanizaciones. Elegí este autor porque me lo han recomendado mucho ustedes en comentarios y yo no he leído nada de él. Creo que esto es una novela, me imagino yo, o es un conjunto de cuentos. Me parece que es una novela. La crónica de los Wapshot. Y el asunto es que me recomendaron a ustedes sus cuentos pero solamente estaba este libro con buen precio. Los otros estaban más costosos. Así que elegí el que era menos costoso para recién comenzar a leer al autor. No me imaginé en ningún momento que tenía tantas páginas. No me fijé en ese dato. Generalmente no me fijo en cuántas páginas tiene un libro pero me llama la atención que tenga casi 700. Tiene 687. Hartas páginas. Genial este libro. Ya, bueno, no sé realmente cuándo lo voy a leer pero espero que este año. Espero lograrlo este año. Ya, ¿qué más viene por aquí? Tengo también Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Este libro me lo prestaron para leerlo el año pasado. Lo tuve que leer un poco apurado porque tenía que devolverlo. Y eso es lo que no me gusta cuando me prestan un libro. Es que no lo puedo subrayar porque es de otra persona. Entonces, me gustó mucho. Me gustó mucho y quise comprar mi propia edición. Estaba muy económico, muy económico. Creo que me costó 7000 pesos chilenos. Que no es nada costoso comparado con lo que valen estos libros. Y quiero darle una relectura para poder subrayarlo. Eso es lo que yo quiero. Subrayarlo. Y también en lo posible hacerle una reseña. Así que genial Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Uno que faltó, que lo he leído, lo leí hace tanto tiempo. Y que faltaba en mi estantería. Era Rebellión en la Granja. Estaba muy económico también. Pero viene con este lomo azul. Este famoso lomo azul. Es el primero que tengo de estos libros. Que muchos me han preguntado. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre los que tienen el lomo rojo? Y cuál es la diferencia entre los colores que tienen el lomo azul. Y lo que yo tenía entendido. Es que estos vienen con material didáctico. Es decir, que están hechos más para escolares. Lo que no quiere decir que la edición venga recortada. Al contrario, viene completa. Pero viene con material extra. De hecho, aquí lo dice. Edición especial para escuelas. Incluye material didáctico a cargo de Maribel Cruzado Soria. Dice ahí. Claro, entonces trae. Aquí está el índice. Aquí viene Rebelión en la Granja. Que generalmente Rebelión en la Granja es un libro cortito. No es extenso. De 116 páginas. Y después viene la guía didáctica. ¿Ven? A mí me parece grandioso que estos libros les coloquen material. Para que los estudiantes puedan digerir de mejor manera el contenido. Genial. Veamos qué dice en la parte delantera. Tiene un prefacio de Orwell. Tiene la traducción. Dice que es material didáctico. Herederos pingüín. Compuesto, impreso. En ninguna parte de aquí, de esta parte. De esta hoja, perdón. En ninguna parte de esta hoja de datos. Dice que sea una adaptación. O que sea una obra resumida. No lo dice. Porque este libro no es extenso. Así que... Viene muy bien ahí. Que era Miguel Temprano García. Por la traducción del prefacio. Por la guía didáctica. Mi ilustración de cubiertas. Fotografía. Todo en orden. Todo en orden. No hay problema con este libro. Genial. Primero que tengo con este color. Ya, sigamos. Los jefes y los cachorros. Otro libro que me prestaron este año. Perdón. El año pasado. Y tampoco pude subrayarlo. Me quedé con esas ganas. De ponerle el lápiz encima. Pero no era mío el libro. Entonces no podía hacerlo. Y me gustó. Así que quise tenerlo en mi biblioteca. Y de esta forma también. Poder reseñarlo. Claro. Porque al fin voy a poder subrayarlo. Anotar mis ideas. Y jugar más con el libro. Creo que necesito hacer eso hoy en día. Para poder reseñar. Así que. Ideal. Los jefes de Mario Vargas Llosa. Ya son dos de Mario Vargas Llosa. Es que son muy buenos estos libros. De hecho. Son muy buenos para empezar con el autor. Los dos. Me encantan. Genial. Ya. Sigamos. Eso era todo en esta cajita. Ahora vamos por esta. Ya. Vamos a ir por esta que es más grande. Saqué cuatro libros de acá. Me faltaba George Orwell. Me faltaba Orwell en la biblioteca. Con Rebelión en la Granja. No lo había. Es que. No sé. Tantos años. Haberlo leído hace tantos años. Y. Claro. Los libros se pierden. Me los prestan. Entonces hay libros que me faltan en la biblioteca. Y. Como estaba económico. Quise. Agregarlo. Me encanta ir completando mi biblioteca. Me encanta. Es. Es. Es bonito. Porque es como. Una forma de vida. Ya. Sigamos. 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 Esta caja viene más compleja. Ya. Aquí vienen dos libros. Los libros son muy gruesos. Uy. Este es grande. Ya. No lo voy a. No lo voy a mostrar tanto. Es para que lo veamos después. De hecho lo voy a sacar. Ya. Lo vamos a sacar. Qué malo soy. Soy muy malo. Miren. El idiota de Fyodor Dostoyevsky. Leído hace mucho tiempo en digital. Me han pedido una reseña de este libro en variadas ocasiones. Y al fin lo compré en formato en papel para poder reseñarlo. Para poder releerlo. Para poder subrayarlo. Para anotar ideas. Para tener una lectura más completa. Para poder relacionarme más con el libro. Como que lo necesito hoy en día para poder reseñar. Y me entretiene parar. Subrayar. Ir anotando ideas. Como que ese espacio en que me dedico a seleccionar ciertos fragmentos. Como que me ayuda a digerir mejor la obra. Me gusta mucho. No quería comprarme esta edición. Porque por la letra. Es pequeñísima. Aquí está. La ven ustedes. Es pequeñísima. Y bueno. Aquí en Chile son pocas las opciones. Estaba más económico. Había bajado de precio. Así que dije. Ya lo voy a comprar aquí en esta edición solamente. Voy a aguantarme. Igual no está tan pequeña la letra. Voy a aguantarme. El tamaño de la letra. Y voy a agregarlo a mi biblioteca. Porque me hacía falta este libro. Lo había leído hace tanto tiempo. Y hace rato que me estaban pidiendo una reseña. Es una edición conmemorativa. Del Sesquicentenario. Algunos de los más acaudulados ríos se encuentran en Dostoyevsky. Su fuente. Donde la nueva sed de Europa se abreva hoy. Es tan grande como Ibsen y Nietzsche. Quizá el más importante de los tres. Toda la razón. Ya. A ver. Veamos. Detalles. Primero. Traducción de José Lain Entralgo. Que es el mismo traductor que tiene Penguin Clásicos con los hermanos Karamazov. Es el mismo traductor. Lo recuerdo muy bien. Es Lain Entralgo. Muy bien lo recuerdo. Bien. ¿Qué más? Bueno. Y dice Augusto Vidal. Datos. 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 Primera edición con esta presentación en marzo de 2019. Primera reimpresión del 2023. Está bonita la portada. ¿Qué quieren que le diga? Me gustó. Pero es un Penguin Clásicos. Es el mismo material. A ver. Veamos si tiene índice y todo ese asunto. ¿Vendrá con introducción? Algo así. No lo sé. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Gracias por tu lectura de este libro. En PenguinLibros.club encontrarás las mejores recomendaciones de lectura. Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros. Hay un código QR. Cada día más creativos. No veo índice. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un índice? No hay nada. No. No hay ni un índice. Eso significa que tampoco viene introducción. Generalmente los Penguin Clásicos vienen con introducción. Nada. Nada. Estoy asombrado. Bien. ¿Será? ¿Cuántas páginas tiene? 763. Bien. Así será. No hay páginas. O sea, perdón. No hay introducción. Ya. El otro libro que saqué de aquí y que lo dejé escondido es este. No imaginé que era grande. Pensé que era tamaño bolsillo también. Es conversación en la catedral. También estaba bastante económico. De Mario Vargas Llosa. Este es el tercer libro de Vargas Llosa. Ya tenía otros. Pero me está gustando mucho este autor. Y este libro me lo habían recomendado muchísimo ustedes. ¿Por qué? Porque es uno de los más complejos del autor. Y me dije... Bueno, ustedes saben que me gusta leerme estos libros complicados como para... Porque son... Es entretenido indagar en sus estructuras, en la forma en que está escrito, la narración, cómo ocupa los tiempos, cómo juega con los personajes, los puntos de vista, las perspectivas. Todas esas cosas enriquecen la lectura para mí. Puede ser compleja, sí, pero a la vez es entretenida porque tú no solamente estás leyendo una historia, sino que estás descifrando una estructura. Y la estructura no está ahí solamente para entretenerte. La estructura está ahí para comunicarte algo que textualmente el autor no puede comunicar. Porque no todas las palabras son suficientes para expresar algo. También está la forma y el arte del libro. Eso es lo que muchos no entienden. No se escribe complejo porque sí. Sí, se escribe complejo porque es necesario para comunicar algo. Y Vargas Llosa se ganó todo el respeto de la comunidad literaria con este libro. ¡Oh, qué bonita la edición! ¡Me encantó! ¡Es hermosa! ¡Es preciosa! Miren, yo pensé que la letra iba a ser más grande, porque si es alfaguara de este tamaño pensé que iba a ser más grande, pero aún así es pequeña. Es que le pusieron muchos márgenes arriba. El margen es amplio arriba y abajo también. A lo mejor un poquito menos de margen. Y haber puesto la fuente un poquito más grande. Pero de todas formas, el interlineado está bien. Está aceptable. Está aceptable. No solo me dijeron que este libro era uno de los más complejos de Vargas Llosa, sino que también era uno de los que tenía uno de los inicios más bonitos del autor. Uno de los mejores inicios de la literatura también está en este libro. ¡Qué genial! ¡Qué bonita edición! ¡Qué bonita edición! ¡Preciosa! Bien, en el índice dice que tiene un prólogo y aquí después viene la novela. Ahí está el prólogo, muy cortito. Las dedicatorias, las frases. A ver, le damos un poquito del inicio para ver qué tan bonito es. Dice, desde la puerta de la crónica Santiago mira... Perdón, desde la puerta de la crónica Santiago mira la avenida Tacna. Sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el medio día gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Yo había leído esa frase en alguna parte, es como súper popular. Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Y él echa a andar despacio hacia la colmena, las manos en los bolsillos, cabizbajos, cabizbajos, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la plaza San Martín. Sí, es bonito. Es un bello inicio. Después lo voy a leer con más calma, pero sí, así a una primera lectura, sí, es un bonito inicio. Me encantó. Ya, vamos con el otro paquete. Bien, queda el último paquete, pero antes de abrirlo, antes de abrirlo, tengo que mostrarles dos libros que llegaron mucho antes que estos dos paquetes. Así que los abrí y no sabía que iba a comprar más después, así que aprovecho de mostrárselos. En algún momento yo le dije que quería renovar mi libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y estaban estas ediciones de Austral muy económicas, pero muy económicas y son muy bonitas, pequeñas y muy bonitas. Son de Espasa, Austral. Miren la letra, enorme. Así me gusta la fuente de la letra. Muy grande, así da gusto. Estaban a 3.500 pesos chilenos. Muy económicos. Así que dije, me lo llevo, me lo compro. Y también aproveché de comprarme este libro. Este libro es precioso. Yo tengo muy bonitos recuerdos de cuando lo leí para la escuela. Y claro, en esos tiempos en que yo lo leí, me lo prestaron seguramente para dar la prueba, el examen que hay que dar cuando uno después lee un libro. Y el libro lo leí solamente y después volvió a las manos de su dueño y nunca más lo pude volver a ver porque no era mío. Así que, con esas ganas de volver a mi época de la infancia, cuando lo leí, de mi juventud, me volví a comprar. O sea, me compré por primera vez El Jardín Secreto, que trae muchas páginas, trae como 300. Este estaba a 4.500 pesos chilenos. Muy barato. Muy barato y 372 páginas, pero la letra enorme. Y miren, con ilustraciones. ¿Qué me dicen? ¡Eh! ¡Precioso! ¡Precioso! Me encanta el tamaño de la fuente. Y miren cómo se abre. Es amplio. No, preciosos estos dos libros. Y muy económicos. ¡Qué bonita colección de Austral! Ya. Ahora sí, vamos. Vamos al último libro. ¿Cuántos libros llevo? Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7... Llevo 8 ya. O sea, que este va a ser el libro número 9. Porque este es un solo libro. Lo pedí aparte porque viene desde Argentina. No estaba aquí en Chile. Porque es un libro costoso. Y así que elegí la edición un poco más económica. No es la mejor de todas. Esto es una especie de apuesta de mi parte. Porque no sé cómo vendrá la traducción. No sé cómo vendrá la edición. Porque las ediciones que son con editoriales un poquito más conocidas. Estaban muy costosas de este libro. Pero muy costosas. Así que elegí una más económica. Espero. Espero. Bueno, es que... ¿Saben qué? Las editoriales argentinas hacen muy buenos trabajos con ediciones que... Editoriales en España tienen un elevado costo. Y sale mejor comprarlas en editoriales que vienen de Argentina. Porque hacen un buen trabajo también. Un buen trabajo. Y... Y nunca me han defraudado. Así que espero que en esta ocasión tampoco lo hagan. ¿Qué libro será? Ah... No lo saben. Ni siquiera se lo imaginan, yo creo. Algunos suscriptores del canal me lo recomendaron. Me dijeron que era una lectura imprescindible. Que tenía que leerla. Y... Incluso un saludo a Bruno. No sé si me estará viendo el video. Que él me mandó incluso un privado por Instagram. Un mensaje. Y me recomendó este libro. Yo le dije que lo iba a conseguir en algún momento. Así que... Lo tenía muy pendiente. Así que ahora vamos con este libro. Es un autor ruso. Es un autor... ¿Cómo se abre esto? Es un autor ruso. Y... Ahí está. ¡Oh! ¡Qué bonita la edición! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué pequeña! ¡Miren! ¡Es pequeñísima! ¡Miren qué! A ver, voy a sacar estos cartones. Voy a sacar los cartones. Y lo voy a comparar con... Esta de Austral. ¡Miren! Es incluso más pequeño de tamaño. Uno de bolsillo. ¡Miren! Es más pequeño incluso. Evgeni Samyatin. Desconozco cómo se pronuncia. Nosotros. Una novela distópica. Que me dijeron que fue anterior a 1984. Y de la cual Orwell se inspiró para escribir en 1984. Así que es importante leerla. ¿Qué dice por aquí? Me da risa porque la reseña pasada. Hice la reseña de padres e hijos. Vayan a verla si no la han visto. La reseña de padres e hijos de Turi Yeniep. Y el protagonista de ese libro se llamaba Epgeni. Epgeni. Desconozco cómo se pronuncia. ¿Coincidencias? No. No. Eso se llama destino. Voy a tratar de sacarles el plástico. Para que veamos los detalles de la edición. Porque me interesa mucho ver el tamaño de la letra. El traductor. Algo de la editorial. Datos de la editorial. Cualquier cosa. Bienvenido para conocer este libro. Creo que lo vi en Salamandra. Si no me equivoco. Y estaba carísimo. No estaba a mi alcance. Pero esta edición sí. Esta edición sí estaba a mi alcance. Así que. Vamos a tratar. ¿Por qué tendrá una Z por el Samyatin? ¿O será algo de la novela? No lo sé. Ya vamos a cortar esto definitivamente. Para poder sacarlo. Ya. Listo. Ahora sí. Bueno. Como un buen libro de bolsillo. La página. Las páginas. La letra es pequeña. Primera cosa que no me gusta. Páginas blancas. No me gustan. No. Primero porque no son ecológicas. Y segundo porque. Como que. Me molesta la vista. Ya. No me gustan las páginas blancas. Aquí trae algo sobre el autor. Dice. Nació en Levedian. Rusia. Rusia. Hijo de un pope ortodoxo. Nació en 1884. Estudió ingeniería naval en San Petersburgo. Cuando se unió a los bolcheviques. Fue arrestado dos veces. Y tuvo que exiliarse en Finlandia. Ya. Nosotros. La traducción. Está a cargo de Irina. Bueno. ¿Ven este apellido? Ya. Por lo menos eso me da confianza. Porque al parecer es rusa. O no sé si será rusa realmente. Pero es que. Bogdáchev. Chepsky. Es que. Bueno. Tiene que ser algo por ahí. ¿No es cierto? Ya. Me imagino yo. Tiene que ser alguna nativa rusa. Que lo tradujo al castellano. Al español. Primera edición es del 2010. Y esta es del 2021. Edita 1001 Editorial. Me pregunto si 1001 Editorial. Está en Argentina. O es una editorial argentina propiamente tal. Narrativa rusa. No me dice nada de la editorial. Nuestros títulos. Colección Tradición. Bueno. Este tipo de libros. Es difícil encontrarlos en Chile. Muy difícil. Tanto así. Que por Busca Libre. Lo tuvieron que traer desde Argentina. Porque. Como no es muy conocido. Entonces no está aquí en Chile. Porque lamentablemente. Aquí en Chile. Solo dominan los monopolios. Y ellos son los únicos. Que como son empresas grandes. Son los únicos. Que pueden. Dar precios más económicos. Así que lamentablemente. Es así. Bueno. No quedé muy contento. Por las páginas. No me gustan las páginas blancas. No. Pero. Voy a poder leer esta novela. La voy a poder subrayar. Y la voy a poder. Reseñar. Tiene. 307 páginas. 309. 311. Bueno. Ya les contaré. Qué me parece. Pero sí. Es un libro. Que me parece necesario leerlo. Hoy en día. Sobre todo. Si es una distopía. Que inspiró. 1984. Bien. Espero que les haya gustado. Este. Este fracaso mío. En la compra de libros. No me siento mal. No. No me siento mal. Porque me gusta comprar libros. Ya. Nos vemos. La próxima semana.